Hoy por hoy, José María Martín. Es una generación enorme, ¿no? Una generación de mujeres que tuvieron tiempos muy difíciles y que hicieron lo que tenían que hacer con total sencillez, ¿no? Sin darse importancia. Un ejemplo de ello, pues, es Gloria Fuertes, ¿no? Traemos el poema Nota Autobiográfica, en el que ella con total sencillez habla de todo lo que le pasó en la vida. Y aquí, por ejemplo, ella cuenta como a los 14 años le pilló la guerra, como aprendió a regatar a las tiendas y a los pueblos por zanahorias, y que trabajaba como si fuera tonta. Ese tipo de generación de mujeres que fueran completamente anuladas, ¿no? Pero Dios y el botones sabían que no era cierto. ¿Y la segunda inquilina? Y la segunda inquilina, Ajo Micropoetisa, que es otra generación que también ha sido siempre una máquina de ganar poco dinero, como ella dice, y que va a venir como si fuera un superhéroe a través del tiempo para realizar un tipo de venganza poética a Gloria Fuertes, de forma que a otra generación de mujeres que ya cogen las riendas de su destino. ¿Las escuchamos? Las escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro. A los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio y sin a la guerra. Para pararla. Me detuvieron a mitad del camino. Y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Peman algunas veces. La vida es así. Me la estoy inventando yo. El inquilino